Yo que pasa a todos aquí y en este vídeo os traigo las mejores armas y catalizadores que deberías tener antes de que llegue Shadowkeep o Bastión de Sombras como os comenté en vídeos anteriores y también muchos warianes me lo habéis pedido, no obstante estaba ya hace tiempo en la lista de vídeos pendientes así que vamos al lío pero antes, pues ya lo sabes, ¿el qué? Pues déjate un buen like que yo lo vea y compártelo que ayuda mucho, es la mejor forma o manera que tenéis de apoyar el canal y lo que hago hoy es totalmente gratis, sí, sí, gratis, gratis, gratis y pues ahora sí que sí, vamos al lío, vamos a tomar bien En este vídeo os traigo la recomendación de sobre todo armas de leyenda y algunas armas exóticas o excepcionales y también catalizadores No obstante, este jueves con el vlog de esta semana en Bungie nos dirá qué cambios habrá para las armas que aunque Bungie ya ha dicho que no están trabajando en armas 2.0, pero se vienen mejoras y nerfeos a algunas armas así que bueno, independientemente de lo que digan el jueves, aquí te traigo algunas de las mejores armas que deberías tener ya de ya Podría traeros vídeo también de recomendando algunas armaduras exóticas, pero realmente creo que no sería de mucha ayuda, ¿no? Ok, como sabéis, las armaduras exóticas o excepcionales se consiguen de forma aleatoria y con suerte, aunque Shur las puede traer de vez en cuando así que no sé, si queréis que os traiga vídeo a men de esas armaduras exóticas para Shadowkeep, pues déjamelo en forma de líquerino y comentario fresco Pero vamos a la cuestión de este vídeo, las mejores armas que debes tener antes de Shadowkeep o Bastión de Sombras el 1 de Octubre Como sabéis, en este canal siempre os he traído revisiones y recomendaciones de armas desde Destiny 1 Y durante el año 1 de Destiny 2, os traje todo tipo de armas, desde armas blancas, azules, de leyenda y exóticas Tanto para PvE como para PvP Crisol, incluso en los primeros días de Destiny 2, del año 1, primeros días de salida del juego Os traje un vídeo usando solo armas y armaduras blancas en el Crisol, sí, 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 blancas Y durante el año 2 también os he traído recomendaciones de armas y demás, así que en este vídeo os traigo el resumen de esas armas Durante el año 3 de Shadowkeep, seguiré informándoos y educándoos con las mejores armas, tanto para PvE como para PvP Crisol Y como ya sabéis, estamos a solo unas semanitas, 3 semanas de Shadowkeep, por lo que es hora de que los guardianes comencemos a prepararnos Ya te subí dos vídeos frescos de cómo llegar preparadísimo a Shadowkeep, lo tendrás en la descripción como siempre Pero en ese vídeo no te hablaba de una de las cosas más importantes, que es el tener una gran variedad de armas Shadowkeep traerá una serie de cambios de sandbox, como ya sabéis, como mejoras de exploradores y cambios en la forma en que se acumula el daño Debido a esto, algunas estrategias actuales pueden no ser válidas en las metas de PvE y PvP Crisol de Shadowkeep Y como no me ha dado tiempo a grabar todas las armas por separado y así poneros clips de todas ellas Pues os pongo las capturas como siempre y de fondo un gameplay de ayudando a guardianes, para así no tener clips de unas armas y de otras no Pero espero que no os moleste, así que vamos al lío La primera de todas que te voy a sugerir y te llevo sugeriendo desde hace un par de semanas es La carga de Izanagi y su catalizador Que ya sabéis, con el nerf a la barricada de los titanes y las botas de luna facción el 1 de octubre La carga de Izanagi puede convertirse en el arma favorita para hacer daño a jefasos Su catalizador se obtiene al tener el cáliz de la opulencia al 100% Y luego completar una partida con éxito de la casa de las fieras en modo heroico Que ya te subí guías de las 3 semanas en modo heroico de la casa de las fieras Las tendrás en la descripción Y si no tienes escuadra, pues también tienes la invitación a mi servidor de Discord en la descripción Para encontrar escuadra para cualquier actividad y plataforma Continuamos con los fusiles de Explorador Donde te recomiendo Vigilancia Nocturna, que es mi favorito Y lo puedes conseguir de la decisión o de Gambito Supremo Y con la reciente mejora de loot de la decisión te recomiendo farmear este fusil de Explorador ya de ya Yo lo tengo con impacto rápido y cargador mortal múltiple de locos También te recomiendo Concesión, que lo puedes conseguir de la ciudad onírica O de los moldes de investigación de Ada One con suerte También te recomiendo Nobleza de Kalos, que se consigue de la incursión Corona del Dolor Y tiene un parecido a nuestra querida visión de Confluencia de Destiny 1 Y también te recomiendo Sin Rencores, lo puedes conseguir de la incursión a sorte del pasado Y ya te he dicho que se mejorarán los fusiles de Explorador Así que estos son los mejores de Explorador de Leyenda Continuamos con los fusiles de Pulsos Donde Viejos Tiempos es el Rey del Crisol Pero le sigue muy de cerca Horno de Fundición Si tienes o consigues un Viejos Tiempos con munición de rebote, desenfreno y cargador mortal Para elegir en la tercera columna y, además, fuera de ley y de obra maestra de alcance Entonces, querido guardián, querido guardiana, usted tiene el mejor Viejos Tiempos de todo Destiny Viejos Tiempos se consigue de Gambito Y si dices, oye, Daikiri, eso de obtener desenfreno y cargador mortal a la vez para elegir en la tercera columna ¿Estás loco o qué? Pues no Te he dicho antes que concesión lo puedes conseguir de los moldes de investigación de Alawan, ¿verdad? Pues de estos moldes de investigación puedes conseguir este formato de poder elegir entre dos perks En la tercera columna, sí, 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 de locos Horno de Fundición lo puedes conseguir de los moldes de Alawan Y con munición perfeccionada, fuera de ley o apetito frenético y cargador mortal o desenfreno Te irá bastante bien Esos son los de leyenda y los exóticos excepcionales Deberías tener lanza gravitatoria, que lo consigues con suerte o de chur Y sufrirá una mejora en Shadowkeep o Bastión de Sombras Mal Juju que se consigue de la sala de tributos de Kalush y Brote Perfeccionado Y del Brote Perfeccionado te recomiendo obtener su Catalizador Y es de subir guía tanto de Mal Juju como del Brote y su Catalizador Brote Perfeccionado es bastante potente y puedes derretir a cualquier jefe juntando varios Brotes Perfeccionados a la vez Y es gracias a los Nanobots SIVA También es un arma excelente para PvP Crisol por su gran alcance y bajo retroceso Y Mal Juju, pues con el nerfeo a los Orbes y a los tiempos de Super en Shadowkeep Mal Juju será tu prioridad para cargar la Super más rápido Que también tiene Catalizador, también te lo recomiendo si lo puedes conseguir En cuanto a los fusiles automáticos hay muchos, pero yo me quedaría con solo 4 El primero lo consigues de una aventura de Gambito, ya que es un arma hito de Gambito Y ese es Rompefuellos o Vértigo, de los mejores fusiles automáticos tanto para PvE como para PvP Crisol El siguiente sería Hambre Constante, que lo puedes conseguir de la decisión y con Aprieta el gatillo Y Cargador Mortal te irá frescamente bien Y los otros dos son exóticos El primero sería Regimen Suros y el segundo Luz Directa Que ambos se consiguen con suerte o que lo traiga Shur o del engrama predestinado de Shur Luz Directa por el hecho de poder cambiar de daño elemental sobre la marcha te ayudará en muchas actividades de PvE Y con su munición de rebote en PvP Crisol te divertirás mucho, muchito También tiene Catalizador y se consigue de asaltos Y Regimen Suros, pues ¿de verdad quieres que te diga por qué Regimen Suros? Pues no creo que haga falta, ¿no? Es Regimen Suros Este fusil automático reinó durante los primeros meses de Destiny 1 Sobre todo en los primeros estandartes de hierro de Destiny 1 Y en Destiny 2 no se queda atrás Además en Destiny 2 tiene Catalizador Así que te recomendaría conseguirlo Y se consigue con victorias en el Crisol Pasamos rápidamente a sus fusiles Y la reina sería la reclusa o ermitaña Y se consigue, pues con una aventura de Shaxx Es un arma hito del Crisol Y es una bestia tanto en PvE como para PvP Crisol Pero debido a que queda poco tiempo No te preocupes si aún no la tienes o no te dará tiempo Porque también puedes conseguir páramos en caminos Y con momentos en y cargador mortal No te voy a decir que hace lo mismo que reclusa Porque no es así Pero se le acerca bastante Tanto para PvE como para PvP Crisol Aún tengo pendiente traeros vídeos de ella Sí, se me acumulan los vídeos y el trabajo Lo puedes conseguir del Caliz de la Opulencia de la Casa de las Fieras El Subfusil y Kelos Que lo consigues del Protocolo de Aumento También es un gran subfusil Y a pesar de que es de año 1 Aún es útil en actividades de PvE Y también PvP Crisol Antíope D ¿Lo recordáis? Sí, fue meta durante el año 1 Y ahora en el año 2 Lo puedes conseguir con perks aleatorias La carga del héroe Que lo consigues del estandarte de hierro También es bastante bueno Y habrá un estandarte de hierro Antes de Shadowkeep o Bastión de Sombras Que será la semana del 17 al 24 de septiembre Y sus fusiles exóticos Temerario Y además tiene catalizador Que su catalizador lo consigues de asaltos Huckleberry Que lo consigues al igual que Temerario Con suerte o de Chur Y también tiene catalizador Que lo consigues de operaciones heroicas Y tarzabah Que lo consigues con mucha suerte De la incursión Corona del Dolor Continuamos con las pistolitas Que palabra de contrabandista Es de las mejores de leyenda actualmente Poco más que decir Lo puedes conseguir de la casa de las fieras Con el cáliz de la opulencia Ya te subí guía del cáliz de la opulencia Para conseguir todas las armas y armaduras Lo tendrás por la descripción Rey de las ratas Que es exótica Y la puedes conseguir de una aventura de titán Es bastante buena Además tiene catalizador Que puedes conseguir en asalto Continuamos rápidamente con arcos Con los arcos Yo te recomiendo tener perks de blanco móvil Y desenfundado para juntarlo Con otra arma para el crisol O con tempo del arquero Y desenfreno para PVE Arcos exóticos Pues Dumonark Que lo consigues con suerte De las fraguas Trinidad macabra Que lo consigues con suerte Al completar desafíos diarios O semanales O de chur Y termina deseos Que lo consigues De una aventurita todo fresca Ya te subí guía de ello Continuamos con fusiles de fusión Como veis voy todo rápido Porque no quiero que se alargue el vídeo Hasta... Yo no sé ¿Vale? Pregunta trampa Arma hito de la vanguardia La consigues De una aventura de zavala Es bastante buena Para eliminar muchos Pero que muchísimos Enemigos a la vez Erentil FR4 Que lo puedes farmear De la cazada de las fieras Con el cáliz de la opulencia Y este fusil de fusión Es una bestia parda Para PVE Aunque es posible que sufra Un nerfeo en Shadowkeep Y los exóticos Como Arbalesta Que lo puedes conseguir De chur con suerte Te listo Que lo consigues Al completar desafíos diarios O semanales O de chur Y Jotun Que lo consigues con suerte De las fraguas Bergusia de Adawam Donde Jotun Es una bestia Tanto en PVE Como en PVE Crisol Y la reina exótica Sería 1000 bosses Que la consigues Con suerte En la incursión Último Deseo 1000 bosses Aumentó el drop Así que ahora Es más fácil De conseguirla Continuamos con los fusiles De francoteador Que para los sniper O francoteador Te recomiendo Munición de rebote Mira instantánea Y siguiente sería Primer disparo O blanco móvil Los sniper De 90 disparo Por minuto En Shadowkeep O bastión de sombras Derrotarán guardianes Con super activas Como asaltante O en puñasoles Si de locos Sniper querido Que lo puedes farmear De la casa de las fieras Con el cáliz de la opulencia Que te recuerdo Que ya te subí Guía del cáliz Pues es bastante bueno Para PVP Crisol Juramento crepuscular Que lo consigues De la ciudad onírica O de la casa de las fieras Con el cáliz de la opulencia Aunque en este No puedes obtener Mira instantánea Pero es bastante buena Para Crisol Supremacía Que lo consigues De los cofres De la incursión Último Deseo Y es uno de los mejores Mirada tatara Que lo consigues De los moldes poderosos De Adawan Y te recomiendo Cargador mortal Para el crisol Y último Superviviente Que lo consigues De la decisión O Gambito Supremo Y te recomiendo Perts Como mira instantánea Y línea de fuego Que esta perk Es que esta arma Inflige más daño De precisión Aumentado Al estar cerca De dos aliados O más Y los exóticos Sería como Borealis Que lo consigues Con suerte O de Shure Que tiene catalizador Y además Es como línea directa Que puedes cambiar El daño elemental Sobre la marcha Y susurro del gusano Que lo consigues En una misión De Io Y ya te subí Vídea de ello También si tienes El sniper Y que los Genial Eso también Bastante bueno Tanto para PVE Como para PVP Crisol Continuamos con los fusiles De rastreo Que solo hay tres Aunque en PC y Xbox Solo tenéis dos Pero en Shadow Keep Llegará uno nuevo Y tenemos Parte Ondas Que es actualmente Exclusivo De Playstation 4 Pero con Shadow Keep Ya estará disponible En PC y Xbox Y luego tenemos Corazón Gelido Y Lente de Prometeo Ambos muy buenos Realmente el mejor De estos tres Sería Parte Ondas Pero ya te digo En PC y Xbox Lo conseguiréis En Shadow Keep Continuamos con Escopetas Nivel de alerta Que la consigues De la inclusión Sorte del pasado Y con cañón de trinchera Y rodeado Tienes un Gatrol También puedes usar Escopeta y Kelos Que lo consigues Del protocolo de aumento En Marte Por si no tienes Nivel de alerta Nivel de alerta Básicamente es La escopeta y Kelos Mejorada Y es de cinética Y de año 2 Así que ya está Último hombre en pie Que lo consigues De la decisión O Gambito Supremo Y con la perk De 1 o 2 Puedes derrotar Supers en el crisol O jefes En PVE Cortesía del emperador Que la consigues De la incursión Corona del dolor Blush de roca Polvo orienta Una bestia Para PVP Crisol Y la puedes farmear De sectores perdidos Como terminal núcleo En Marte O siniestro Del explorador En la zona muerta Europea O del cáliz De la opulencia Envío de polvo De estrellas De Gambito O de la castada De las fieras Del cáliz De la opulencia Historia ya contada Que la consigues De la ciudad onírica Y es una de mis Favoritas energéticas Y también Obviamente La ambición Del doblega mentes Que la consigues Con suerte De lo que Socubil Hueco Que es una de las mejores También tenemos Exóticas Como Carabina Una bestia en el crisol Que la consigues Pues es una aventura Del crisol Cañón atracción Que recibirá Un buff En Shadow Keep Donde ya Todos los daños Elementales Sufrirán Un buff De daño Cuando uses El cañón atracción Tiene catalizador Así que Te lo recomiendo Obtenerlo Leyenda de Acry Es tremendamente buena Para hacer daño A jefes de asaltos O casos O masmorras Te lo recomiendo Si o si Con su catalizador Que lo consigues La inclusión Le verán En prestigio Si no recuerdo mal Continuamos Con las ametralladoras Donde destacan Cabeza de martillo La puedes conseguir De los moldes Poderosos De Adwan Y es una de las mejores De leyenda También tienes Delirium 21% Arma hito De gambito Bastante buena también Y es óptica Señor del trueno Que lo consigues Con suerte Del engrama De Chur Si no la conseguiste Anteriormente Continuamos Con lanzagranadas Cima de la montaña Una bestia Tanto para jefes De PVE Como para Crisol La consigues De una aventura De sharks Ya que es un Arma hito Del crisol También tenemos Wendigo Arma hito De la vanguardia La consigues De una aventura De zapala Jugada de la partida Del crisol También es bastante buena También fortuna Excesiva De la vanguardia Y bandada Del cuervo Del estandarte Te recomiendo Granadas de picos En estos dos últimos Lanzagranadas Con fortuna Excesiva Y bandada Del cuervo También tenemos Exóticos Como león Guerrero Exótico Muy bueno Tanto para PVE Como para Crisol Y anarquía Que la consigues Con suerte De la incursión A suerte A suerte Del pasado Muy buena Para todas Las actividades De PVE De Destiny 2 Y sobre todo Para jefes O jefazos Continuamos Con lanzacohetes Donde te recomiendo Gigante Rugiente Lo consigues De la incursión A suerte Del pasado Y con módulo De rastreo Y bomba De racimo Es bastante bueno Y tenemos Exóticos Como verdad O la verdad La consigues De una aventura Ya te subí Guía completa Actualmente Es uno de los Mejores lanzacohetes Que tenemos En Destiny 2 Tanto para PVE Como para PVE Crisol Y también tenemos Obviamente Bobina de Warcliffe Que la consigues Con suerte De desafíos diarios O semanales De churo Bastante buena Para Crisol Y por último Terminamos Con la marca Insegnia De Destiny Y esos son Los cañones De manos Que hay muchos Donde elegir Pero te voy a recomendar Los que no necesitas Mucho tiempo Para conseguirlos Y esos son Raciones extras Que lo consigues De la decisión O Gambito Supremo Pero te recomiendo La decisión nivel 3 Sobre todo La semana de Oryx Que es esta semanita Alconero Que lo consigues De la casa de las fieras Con el cáliz De la opulencia Orquídea encendida Que lo consigues De los moldes Poderosos De Adwan Confianza Que lo consigues De Gambito O también De la casa de las fieras Con el cáliz De la opulencia Y Vigilia Del despertar Que lo puedes farmear Tanto de la casa de las fieras Con el cáliz De la opulencia O con suerte De la ciudad onírica Ya te subí vídeo De Vigilia Del despertar Hace varias semanas Si no Como un mes o dos Nación de las bestias También es bastante bueno Lo único que lo consigues De la incursión Último deseo Y si conseguiste Revolver el reglamentario La temporada pasada Bien por ti Porque también deberías tenerlo Si no es así No pasa nada Y esos son los cañones de mano Que no necesitas Mucho tiempo Para conseguirlos Pero si tienes tiempo suficiente O estás a punto de conseguirlo Pues obviamente Te recomiendo Aullido de luna Y o nunca olvidado Lógicamente Y en cuanto a exóticos Pues bueno Tenemos muchos Pero que muchos Y te lo recomiendo Todos la verdad Ash de pica Bastante bueno Para PVE Y también para crisol Última palabra Buenísimo Para PVE Crisol Espino Tanto para PVE Como para crisol Fechoria Muy bueno También para PVE Como para crisol Lumina Muy bueno Tanto para PVE Y también para crisol Stur Muy bueno Para crisol Y esos cañones de manos Exóticos Son recomendados Tenerlos ya Y de subir guía De todos ellos Se me olvidó comentar Que el lanzagranadas Prospector Es bastante bueno Para PVE Sobre todo Para jefes O jefazos También tenemos espadas Y te recomiendo Las perk De enguardia Y filo asesino Para espadas De leyenda Para así Derrotar a jefes Y también tenemos Espadas exóticas Obviamente Como garra oscura Muy buena Sobre todo Para PVP crisol Y línea mundial cero También muy buena Pero esta es Más bien Para PVP crisol Y también para PVE Y si necesitas guía Para qué ventajas O perks Para cada arma Pues recuerda Que ya te las subí Y las tendrás Por el canal Tanto de así Estal arma Como guía De perks O ventajas Para armas De Adawan O de casa Las fieras O lo que sea En la descripción Lo tendrás Todo Todito Todo También en la descripción Tienes una lista De reproducción Con todas mis guías De Destiny 2 Aunque seguramente Ahí no encontrarás Armas en específico Porque no son guías De armas Así que si buscas Un arma en específico Pues pon el nombre Del arma En Youtube Y después al lado De Akira Y seguramente Lo tendrás por ahí Y hasta aquí Pues yo creo Que termina Esta lista De armas Que deberías tener Para Shadowkeep O Bastión de Sombras Como puedes observar Hay mucha variedad De armas Y mucha variedad Para guardianes Que tienen poco tiempo O que no gastan Mucho tiempo En Destiny Como para guardianes Que sí Que gastan mucho tiempo En Destiny O tienen mucho tiempo Así que bueno Hay gran variedad Quizás se me olvide Alguna Porque ya te digo Que hay muchas armas Pero creo que aquí Tienes una lista Bastante completa De las armas Que deberías tener Para Shadowkeep O Bastión de Sombras No obstante Si quieres recomendar Algún otro arma Que yo no haya recomendado O mencionado Siéntete libre Para hacerlo En la tabla de comentarios Siempre obviamente Con respetito Y educación Y lo dicho Déjate un buen like Que yo lo vea Y compártelo Que ayuda mucho Y en la mejor forma O manera que tenéis De apoyar el canal Y suscríbete Para estar atento A todos mis vídeos De Destiny 2 Y Shadowkeep Y si ya estás suscrito Muchísimas gracias Por estar suscrito A mi canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Por si te mal Cuídate bien Soy Daikiri Y nos vemos Por las estrellas Y por cualquier plataforma Con el crosshade Fresco que tenemos Vamos 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 Muchas gracias Chau Chau Chau